Son muy pocos los periodistas, mujeres y hombres, que están cumpliendo con el noble oficio de informar. La mayoría está buscando cómo caemos bajo la máxima aquella de que si la ensartas, pierdes, y si no la ensartas, perdiste. Entonces, tenemos que estar pendientes del Reforma y del Universal, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y además de eso, respetar la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, pero ganarles en el debate. Y si se puede, exhibirlos, exhibirlos cada vez más como tendenciosos, como prensa vendida, alquilada, al servicio de minorías rapaces. Pero ese es un debate en buena elite, que lo aceptamos, porque ayuda mucho a enriquecer la vida pública de México. Lo mejor que ha habido en estos tiempos, bueno, lo mejor de lo mejor es el cambio de mentalidad en el pueblo.